¡Hey gente de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Entototos y estamos en un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo poner armas y vamos a hacer una especie de inventario. Nunca lo he hecho, pero voy a intentar hacerlo. Así que, bueno. Lo primero que vamos a hacer es crear acá. Pues primero vamos a crear, no sé, pistola. No sé, le vamos a ir poniendo nuestros propios nombres. Le voy a poner de nombre, por ejemplo, pistola. No sé, pistola 1, por ejemplo. No sé, después vamos a meter más. Más y bueno, sí, P1. Y pues dibujamos una pequeña pistola que, bueno, va a ser de 16 por 16, ¿no? Sí, 16 por 16, yo creo que está bien. Y pues acá le ponemos acá un gris, así. Un gris. Y pues, pues, con el negro ponemos un así, ¿no? Sí, así. Y de hecho, esto, así. Esto. Y la primera, así. No sé. La idea, señores, es que pongan dos frames, ¿ok? Yo, bueno, para mostrarles les voy a poner esto. Yo voy a poner un loop, así. Y va a ser como así, un 5, no sé. Quiero que vean la preview de lo que quiero. Así, ¿ven? No, 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 no. Seguro no lo ven, pero eso es lo que quiero. Que haga así. Ok. Cada vez que dispare. Así que en default, en la animación, le vamos a poner speed. Le vamos a poner que 0, ¿ok? Y el loop le vamos a poner que no. Entonces, acá la tenemos. Y, eh... Ay, la puse en... En background. Recuerden ponerla en gameplay, ¿ok? La ponen en gameplay. Entonces... Ah, también nos bien que el punto de origen hay que ponerlo en top left. Ok, su tamaño creo que está bien. Sí, está bien su tamaño. Y, pues, digamos que aparece acá. Y vamos a ir a nuestro... A nuestros jugadores, ¿ok? Personaje rojo. Image point. Y le vamos a poner un image point. Y se lo vamos a poner, por ejemplo... Acá en 250. No, en... 125. O sea... Yo les recomiendo que sea... En... Right. Acá, ¿ok? Más o menos. Y le van a poner a todos esto, ¿ok? A todos le van a agregar un image point. Y lo van a poner en... Right. A todos en el mismo lugar, ¿ok? Por favor. Personaje verde. Image point. Y le vamos a poner que vaya... Clic así. Right. Ok, gente. Entonces, le vamos a poner que... Personajes... On collision with another object... Vamos a poner que sea con el de P1... Vamos a poner que... P1... Eh... Spence. Ok, antes que nada vamos a agregar una... Global variable y le vamos a poner... Pistolas... O armas, como sea. Y si está en 0... On collision with P1... Vamos a hacer que... System... Se evalúe a pistolas... Le vamos a poner que lo ponga en 1... ¿Ok? Vamos a añadir un evento y hacer que... System... Comparar variable... Pistolas... Es igual a 1... Vamos a añadir una acción... Que sea que... Eh... Eh... Pistolas... Pistolas... O sea, no... P1... Set... Posición... Set... Posición... To honor their object... Vendría siendo... Personaje rojo... Image point 1... Y por qué... Bueno... Antes que nada... A pistolas... O sea... A esto le vamos a poner una condición... Que va a ser que... System... Every tick... ¿Ok? Every tick... Pistolas... Es igual a 1... Vamos a poner así... Y vamos a poner... Otra condición... Que va a ser que... System... Compar variable... Selector... Es igual... A... Red... ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo... Para cada personaje que tengamos... En el caso yo tengo 3... Así que voy a copiarlo... Un par de veces más... Pim, pim, pim... Ok... Entonces acá... Que si es igual a green... Vamos a poner... No, que si es igual a pink... Si es igual a pink... Vamos a poner... Que se adhiera... Al personaje rosa... Y que si es igual a green... Vamos a poner que... Se adhiera al personaje verde... Ok... Así está bien... Creo... Vamos a... Entonces acá vamos a elegir por ejemplo red... Y vamos a venir... Y si... Lo tocamos... Lo tenemos acá... Ok... ¿Por qué solo se muestra cuando está...? Ah... Porque es del mismo color... No... 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 No es eso... Solo cuando está saltando... Se muestra completamente... Ok... Vamos a editar un poco el... Image point de todos... Y lo vamos a poner un poco más... Por acá... Ok... Más o menos... En Y... Lo vamos a poner 200... Por ahí... Sí... 200... Ok... Y lo vamos a poner a todos... Image point... 200... Recuerden que no sea el del centro... Que sea el número 1... Y acá vamos a poner... Image point 1... Le vamos a poner acá en X... 200... Ok... Vamos a ver cómo funciona ahora... Vamos a jugarlo... Elegimos el personaje... Así... Así... Ok... Y... Me sigue pareciendo lo mismo... Ah... Porque bueno... Ok... Gente... Vamos a añadir un evento... Que sea el personaje rojo... Oh no... Personajes... On Creator... Vamos a poner... Personajes... Y vamos a poner... ZOrder... Y vamos a poner... Move to Bottom... Ok... Creo que está bien... Así... Salimos... Si le hacemos el red... Por ejemplo... Y... Ok... Ya lo tenemos... Perfectamente... Ahora... Si lo hacemos con el pink... Por ejemplo... Ok... Ya lo tenemos... Entonces... Gente... Vamos a hacer que... Añadir evento... System... On Start... Offlayout... Vamos a poner... On Start... Offlayout... Añadir una opción... Vamos a ver... System... Set Value... Tu... Pistolas... Le vamos a poner a cero... Ok... Creo que así está bien... Ok... Elegimos por ejemplo... Esta vez el verde... Salimos... Lo agarramos... Y la tenemos... Ok... Muy bien... Y ahora vamos a hacer que... Si... Por ejemplo... Apretamos Q... Ya... Todo esto lo vamos a ir metiendo en un grupo... Ok... Gente... Vamos a añadir grupo... Y le vamos a poner... Armas... Ok... Ok... Y... Todo esto... De acá... Hasta acá... Lo vamos a poner... En... Armas... Ok... Gente... Y... Vamos a añadir algo... Que va a ser... Que... Eh... Keyboard... On Key Preset... Que sea... Que sea... Q... Vamos a añadir una acción... Que sea... Que... Eh... Ah... No... Antes vamos a añadir una condición... Que va a ser... Que System... Compare... Variable... Eh... Pistolas... Es igual a... Cero... No... Es igual a uno... Vamos a añadir la acción... De que... Ah... También... Otra condición... Que va a ser... Que... Eh... Pistolas... No... O sea... Vamos a clicar acá... Otra condición... Que va a ser... Eh... Personajes... Is Overlapping... Is Overlapping... Vamos a poner... Eh... Pizzería... Y vamos a... Darle a la I... Ok... Lo invertimos... Y vamos a añadir una acción... Que va a ser... Que... P1... Set Position... No... Vamos a poner que... System... Set Value... Eh... Pistolas... A 0... Y vamos a añadir otra acción... Que va a ser... Que... P1... Set Position... Set Position... Set Position... To... Eh... Oh no... Creo que así está bien... Oh no... 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 Añir acción... Que sea... Que... P1... Set Position... To... En el del Object... Y vamos a poner acá... Personaje Rojo... Image Point... Lo dejamos así... Y a esto... Le vamos a añadir... Otra condición... Que va a ser... System... Compare Variable... Selector... Igual... A... Ref... Ok... Y ya saben... Como siempre... Vamos a... Copiar... Y pegar... Eh... Así... Y vamos a poner acá... Que Selector... Es igual... A Pink... Vamos a poner que... Se ponga... En Personaje Rosa... Y... Que si... Es... Igual... A Green... Pues que se ponga... En Personaje Verde... Esto es para que cuando lo suelte... Pues se deje... No vuelva... No se... Para que ya... Se quede tirada en el suelo... Básicamente... Entonces... Personaje Verde... Eh... Personaje Verde... Image Point... Ok... Así está bien... Y... Ok... Vamos a dejarlo así... Vamos a jugar... Vamos a poner... Por ejemplo... Pink... La agarramos... La tenemos... Y si le damos a la Q... Se queda ahí... Y si lo agarramos... Ok... Pero... No queremos que se quede ahí... En el aire... Y... Ah bueno... Otra cosa que vamos a hacer... Que... Eh... Vamos a doble clic en la pistola... Vamos a añadir una animación... Y va a ser... Que por ejemplo... La vamos a llamar... No sé... Que nombre le podemos poner... Por ejemplo... Le ponemos de nombre... Eh... Not... Por ejemplo... Solo así... Cualquier cosa... Y vamos a... Eh... Copiar esto... Not... Eh... Espera un momento... Ok... Borra la última animación... Clic derecho... Duplicate... Y le vamos a poner... No sé... Pues... Not... De nuevo... No sé... Cualquier cosa... Y pues... Vamos a eliminar el último frame... Y vamos a poner acá... Y... Le vamos a poner... Por ejemplo... Con amarillito... Le vamos a poner... Eh... No sé... Así como un brillo... Ok... Así como... Para que se note... Así que se note que está ahí... No... Demonios... Ok... Así... Ok... Que se note... Y vamos a poner... Que si... Al evento... Ah no... Pero ya tenemos un... A ver... En... En armas... Busquemos que... No... Nada... A... Añadir... Elementos... System... Compare... Variable... Compare... Variable... Ah... Variable... Vamos a poner... Que... Pistolas... Si es... Igual... A... Cero... Vamos a poner... Que... Eh... P1... Z... Animation... Y le vamos a poner... La animación de... Not... Ok... Y... Vamos a copiar y pegar... Y vamos a poner... Que si pistolas... Pase... Es igual... A 1... Vamos a poner... Que... Haga la animación... De default... Ok... Ahora si... Vamos a ver... Vamos a jugar... Y vamos a... Eh... Salir... Vamos a elegir... El pink... Y bueno... Ven que ahí está... Y si lo agarramos... Se le quita eso... Y si le dejamos por acá... Pues se le pone... Pero... Ahora vamos a ver... Que por ejemplo... Si saltamos y le dejamos... Pues... Se queda ahí... Y la idea es que... Pues caiga... No... Entonces vamos a ver... Vamos a... Behaviors... Platform... Y vamos a poner... Que... Default Controls... Que no... Y pues... Esto le voy a poner... Que todo a cero... Y... Eh... La gravity... Le vamos a poner... Que por ejemplo... 3000... A ver... Creo que así está bien... Vamos a ver... Y bueno... Salimos ya... Entramos con el pink... Y ahí está... La agarramos... La dejamos acá... Y cae... Ok... Es un poco muy rápido... Así que... La gravedad... La vamos a bajar a 500... Por ejemplo... Y bueno... El video por hoy... Creo que está... Eh... Si ya... Ah no... Nos falta pues... Poner que... Eh... Ah... Eh... Poner que... Dispare... Eh... Ahí... Lo dejamos... Y cae... Ok... Ah gente... Si ustedes se preguntan... Porque yo comienzo... Y no hay nada... Es porque ustedes tranquilos... Que... Eh... Es para probar el juego... Pero tranquilos... Que cuando el juego... Se ha publicado... Se va a poner automáticamente... Desde el principio... En selector de personajes... Entonces gente... Vamos a poner... Que... Eh... Pues... Balas... Vamos a... Sprite... Vamos a añadir... Eh... Balas... Balas... Ok... Y... Eh... Ay... Lo puse en background de nuevo... Bueno... Vamos a... Ponerle tamaño... Por ejemplo... 4x4... Creo que está bien... No sé... Y le vamos a poner... No sé... Como... Eh... Algo bien amarillo... Así... Y... Así... Y... En negro... Le vamos a poner... Acá ya... No sé... Un... Así... Eh... Ok... Eh... Ah... Está bloqueado... Vamos a ponerla... Eh... Gameplay... Ok... Vamos a... Seleccionar... Gameplay... Ok... Eh... Si... Supongo... Eh... Vamos a poner... Behavior... Le vamos a agregar... También... Que... Destroy Offside Layout... Y... Bueno... Ok... Vamos a hacer que... Eh... Vamos a la pistola... Y... Vamos a crear... Un Image Point... Vamos a crearle... Un Image Point... Que va a ser... Acá... Ok... Acá donde va a salir la bala... Y... Vamos a dar... O sea... No, 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 no... Control Z... Control Z... Control Z... Bueno... Eh... Vamos a poner... No, no... No hagan lo que yo vine a hacer... Ok... Dejan esto en... 0, 0... Y vamos a ir... Image Point... Y vamos a agregar uno... Y este sí... El nuevo... Lo vamos a poner... De donde saldrá la bala... Y... Clic derecho en el Image Point... Nuevo... Quick Assign... No... Y lo vamos a poner en... Apply to Wall Animation... Ok... Vigente... Y ahora sí... Vamos al sistema de juego... Y bueno... Todo esto lo vamos a ir metiendo en armas... Ok... Todo esto va a ir para armas... Y vamos a añadir un evento... Que sea que... Eh... Por ejemplo... Puede ser con... ¿Con qué vamos a disparar? Con... Es que no quiero hacerlo con click... Pero sí, 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 sí... Bueno... Por eso antes que nada... Vamos a agregar el mouse... Que creo que no lo he agregado... Sí... Bueno... Vamos a añadir un evento... Que va a ser que... Mouse... Un click... Un click... Vamos a poner que sea... Left... Vamos a añadir... Que... Pistola... Spawn... Another object... Lo que vamos a hacer... Que va a... Spawn... Bala... Layer... 1... Image Point... 1... Ok... Y vamos a poner una... Vamos a poner una condición... Que va a ser... Every... Ah no... Eh... Eh... Vamos a por ejemplo... Añadir un evento... System... Every... X Seconds... Ok... Lo vamos a poner cada... Por ejemplo... Uno... Sí... Porque esto va a ser una pistola manca... Y vamos a arrastrarlo... A... Eh... No... Vamos a... Mover el... Left... Button... A... Por ejemplo... A cualquier parte... A... Acá... Por ejemplo... A... Every... Tick... Y vamos a poner... El... Every One Seconds... Acá... Y vamos a arrastrar... El... El... Every Seconds... Y... Vamos a borrar el blanco... Ok... Eh... Es una bonita complicada... Pero... Es que normalmente no está permitido... No es como algo que se quiera hacer... Ok... Vamos a entrar ahí... Y vamos a ver... Y... Así... Ok... Ahora... Pero si hacemos... Este pequeño bug... Que va a ser que... Si yo clique ahora... Les pone a... A pesar de que yo... No esté con la bala... Entonces vamos a... Era algo que... Vamos a clicar en esto... Condición... Y vamos a hacer System... Compare variable... Pistolas... Es igual a 1... Y... Ahora si... Vamos a ver si lo hace... Vamos a ver... Entro... Pinto... No sé... Lo que sea... Yo entro... Lo tengo... Disparo... Y si yo salgo... Y entro... Entro... Y... Ah... Soy tonto... Y yo disparo... O sea... Trato... Trato de disparar... Pero no funciona... Y si yo ahora... Trato de disparar... Ok... Y disparo acá... Muy poco tiempo... Pero funciona... Ahora si... Que vamos a hacer... En el próximo video... Puedes arreglar... Un par de bugs... O sea... Vamos a... Perfeccionar el juego... Se fue muy largo... Pero... Bueno... Con el tiempo... Vamos a hacer aún más... Capitulos... Incluyendo... Armas... Metrecetas... Isis... Tumorcosas...